¡A cara dura! Andy adulto a veces creo que Kyle adulto no aprenderá jamás de sus errores. Es cierto, Rodney adulto. A ver si esta vez disfrutamos en paz de la luz amarilla. ¿Verdad, Rodney adulto? ¿Por qué? ¿No crees que estamos siguiendo? Ni siquiera estamos aquí. Si se van ahora, gastarán dinero. No lo dudes.